Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Estamos retomando estas charlas después del receso de Vacaciones de Invierno. Estas charlas que forman parte de este seminario de actualización en medios audiovisuales organizado por la DAC acá en su hermosa casa junto con la revista Haciendo Cine. Y en este día, en esta ocasión, podríamos casi decir que realmente la jornada de hoy hace honor al concepto este de actualización que proponemos en el título del seminario. Dado que en plan de rastrillar un poco las novedades y por dónde está actualizándose el territorio audiovisual, claramente aparece todo lo que concierne al territorio web, a lo que es series web en este caso, como un formato que entró con muchísima fuerza en el último tiempo. Y es interesante porque nosotros consideramos que no es solamente otro medio o otra plataforma, otra manera de ver lo que se produce de todas formas per se. Muchas veces sí. Muchas veces la web es simplemente una ventana más para poder tener la experiencia de ver cosas producidas bajo otro paraguas. Pero en muchos casos, y un poco por eso convocamos a Martín Pirojansky aquí conmigo en el día de hoy, encontramos que las series web también son un espacio, muchas veces casi diríamos de resistencia, un espacio de producción alternativo, otra manera de producir y generar los contenidos diferentes a cómo se venía haciendo, cómo se viene haciendo. Esta idea quizás la plantearemos, la confirmaremos o la refutaremos por ahí, un poco acá con Martín, pero nosotros realmente nos interesaba, así como hemos presentado a lo largo del año y en lo que queda del año seguiremos presentando distintos lugares desde donde abordar la producción audiovisual. Por acá han pasado referentes de grandes productoras, de distribuidoras importantes y también desde opciones más alternativas. Eso un poco nos trae a la presencia de Martín y... Está la gente importante. Claro, en realidad exactamente, estuvo Adrián Suar y está Martín Pirojansky. Bueno, yo creo que podemos empezar hablando. Hace un rato charlábamos un poquito, vos me contabas de lo que había sido la experiencia de realización de tiempo libre. Bueno, Martín Pirojansky lo conocen, obviamente requiere muy poca presentación, actor, joven director también, en cine, en formato más tradicional de cine, vamos a decir. Hizo Abril en Nueva York en el 2011, película que hizo un poco por las suyas en Nueva York, toda una aventura que también podemos hablar. Y luego hizo Volley, siempre hablando como director. Seguramente un proyecto más contenido, con Patagonic detrás. Los que hayan estado en la charla de Juan Lovese recordarán un poco esa aventura y ese periplo de rodar en el Tigre y las complicaciones que tuvo y cómo se resolvieron. Y en lo que a series web concierne, Martín hizo Tiempo Libre y está ahora con una serie recién, desde ayer está, creo, online. Sí, ayer estrené El Galán de Venecia, la pueden ver en YouTube. Es muy gracioso estar hoy hablando de series web cuando ayer estrené justo El Galán de Venecia. Pero bueno, ya vamos a llegar a El Galán de Venecia, que es lo más nuevo. No, a ver, cuando me llamaron para hablar de series web, o cuando a veces me invitan a algún lugar para hablar del tema, o me ponen en el lugar del que sabe algo sobre las series web, me causa gracia porque no sabría explicar, o sea, no sabría decir qué es lo que tienen las series web, o hablar teóricamente de las series web, eso es como lo que más me cuesta. A mí me gusta filmar, me gusta el cine mucho, desde muy chico me gustó siempre el cine. Mi manera de entrar a ese mundo fue a través de la actuación, pero siempre me sentía que me faltaba algo, entonces dije, bueno, quizás tengo que escribir, probé escribir, y después dije, bueno, voy a dirigir porque me parece que es lo que, en el fondo, quise siempre y no me daba cuenta. Pero, digo, a mí me gusta tanto el cine como la tele, como los cortos, como los cómics, no sé, como son todos primos de... Entonces, bueno, en un momento aparece la serie web en mi vida como algo que, como una manera más de filmar, que la verdad, no sé, el otro día, por ejemplo, dirigí unos comerciales, y más allá de todo lo que es dirigir un comercial en cuanto a quedar bien con un cliente y con una agencia y todo, yo me doy cuenta que me gusta filmar, ¿viste? Me gusta ir y poner la cámara y dirigir a los actores y dirigir al equipo, como que eso es lo que me gusta. O sea, la serie web apareció en mi vida de una forma bastante casual, que es la historia de tiempo libre. Yo, hace ya muchos años, me llamaron porque era la época que estaba el conflicto fuerte entre el kirchnerismo y Fivertel, que querían cerrar Fivertel, había como los multimedios, que no podían tener Fivertel, como el grupo Clarín, bla. O sea, como esa enemistad estaba muy vigente, muy fuerte, y me llaman desde la agencia de publicidad de Fivertel para pensar algo para Twitter, como que querían hacer una movida grande en Twitter y me llaman a mí para que piense como algo, como que bueno, ahí sale la idea de una ficción que solo la podés ver si me seguís en Twitter y entrás. Y bueno, ¿cuál es la ficción? Bueno, es el tiempo libre de un actor, ¿no? A mí siempre me causó gracia que creen que los actores estamos ocupados todo el tiempo y no, tenemos mucho tiempo libre. Entonces de pronto te llaman al mediodía a un periodista y te dicen che Martín, perdón, me sé que estás ocupado, qué sé yo, y estoy durmiendo y finjo que no, que estoy entre toma y toma. Sí, 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 contame, estoy medio ocupado. Entonces me daba ganas de desmitificar ese lugar del actor ocupado y contar eso. Es una idea que tenía guardada y cuando me llaman de lo de Twitter se me ocurre hacer este programa que en su momento se llamaba arroba martinpiro, que era mi usuario de Twitter y en 140 segundos, como en Twitter el máximo 140 caracteres eran contar en 140 segundos una historia de mi vida, un día de mi vida, una estupidez. Entonces lo filmé el piloto, lo edité, qué sé yo, y muere Néstor Kirchner. Y toda esa pelea se disipa y no me llaman nunca más. Como que fue como, listo, no interesa más, ya puede seguir Fivertel, no pasó más nada. O sea, se terminó el problema. Y me quedó eso guardado. Era un videíto de 140 segundos, dos minutos y pico, dos minutos veinte. Y siempre Winograd me decía, eso es lo mejor que hiciste, fue lo mejor que filmaste. Fue que era gracioso, era muy tonto. Está subido el piloto, lo tengo subido a YouTube. Y me quedó eso, y la voz de Wino en la cabeza. Buena imitación hiciste. ¿Viste? Y tengo muchos amigos al lado. Y bueno, en un momento yo estaba como director en una productora de publicidad y filmaba muy poco. Entonces decidí hacer la serie, pero llamarla Tiempo Libre y hacer una serie web. Como dije, bueno, listo, quiero filmar, quiero hacer algo. Capítulos de, no sé, seis, siete minutos. Y la productora me produjo los primeros tres capítulos, más o menos. Con un equipo mini, con, qué sé yo, todos los actores son amigos míos, el equipo también eran amigos míos. Filmé tres capítulos, le pedí a una amiga a su casa. A ver si, porque no me acuerdo bien. ¿Qué productora fue? Una productora que se llamaba Gas, y después se llamó Tronco. Ahora se llama Tronco. Entonces mi amiga le pedí el departamento y me lo prestó. Y cuando vio al equipo en su casa, me dijo, che, no me gusta nada que filmen en mi casa. Please, tipo, no puede suceder la serie en mi casa. Así que dije, bueno, bancame, dejame filmar tres capítulos. Y yo no tenía escrito más, la verdad. Escribía con dos chicos y escribimos, creo que hasta el tres, ponele. Y esta situación de mi amiga diciéndome esto, no me generó un conflicto de, uh, ¿qué hago? O sea, por un lado, sí, obviamente, ¿dónde va a vivir mi personaje? Pero me daba ideas para un capítulo donde mi personaje lo dejan en la calle. ¿Entendés? Entonces, y a la vez, los de la productora ya no les estaba gustando tanto producir a Donore, o sea, sin ningún tipo de lucro detrás, una serie web mía. Entonces también empezaron a aparecer los problemas. Y en ese momento aparece la Universidad 3 de Febrero con el canal que iban a lanzar, que es un 3. Y me piden un formato. Y yo digo, miren, estoy filmando esto. Les pareció justo, era como increíble la casualidad. Entonces me siguen produciendo ellos. Y les vendo dos series. Como ya fui contada, dije, bueno, hago tiempo libre y una de animación que quería hacer, que se llama Bar San Miguel, que la tenía escrita así a mil. La quería dibujar yo, hacer como cuadro por cuadro, pero nunca lo hice porque era demencial. Pero tenía muchos capítulos escritos y les vendí 28 capítulos de tiempo libre y 28 de Bar San Miguel, que Bar San Miguel eran de dos minutos. Y tiempo libre, no, de diez, pone él. Y bueno, empezamos a escribir, bueno, se queda en la calle mi personaje. Después conseguimos otro departamento. Y empezamos a filmar de a tres, cuatro capítulos. Los editaba, veíamos qué funcionaba, qué no. Nos juntábamos de nuevo con los guionistas, escribíamos los siguientes tres, cuatro. Pero así hasta llegar a 28 era el plan. Pero claro, a nivel producción era un desastre porque a nivel producción rinde mucho más filmar todo junto en dos, tres semanas máximo. Tenés los guiones de los 28 capítulos, los filmás todos de una, después los editás. Pero también de esa manera a mí no me permitía experimentar o darme cuenta que funcionaba. Entonces al filmar de a tres capítulos había cosas que funcionaban, otras que no. Y escribíamos en pos de lo que funcionaba. No sé, ponele mi hermanita. La que hacía de mi hermanita era un personaje que fue creciendo un montón y así. Y en el capítulo diez nos dimos cuenta que necesitábamos. Les cuento de qué trata tiempo libre para los que no lo conocen. Es básicamente el tiempo libre de un actor que tiene como un equipo que lo filma en la casa con un sonidista que sostiene la caña, que se mete en mi vida. Entonces básicamente me empiezan como a cagar la vida. Como mi novia llega y hay un equipo de filmación en mi casa, se enoja. Todos los problemas que significa a mí tener un reality en mi casa. Y la premisa era que todos los personajes alrededor mío sean más interesantes que yo. O sea, como que cobran el real protagonismo ellos y no es tan interesante el protagonista. El protagonista es más una víctima de toda la gente. Y el sonidista sobre todo es el que más se mete y que termina siendo medio... Es una historia de amor entre mi personaje y el sonidista de alguna manera. Y está mi hermana como un personaje así muy fuerte. Y no sé, en el capítulo diez se nos ocurre que haya un productor. Un productor súper amarillista que viene a levantar el programa porque es un programa que no funciona. Y eran todas ideas que fueron saliendo y así terminé dándome cuenta. En el capítulo quince dije, yo no puedo filmar veintiocho capítulos de esto. Es una locura, ya no tengo más ideas. O sea, ya se agotó. Ya en el quince se agotó y tengo que hacer hasta veintiocho. Entonces les pedí que me dejaran terminarlo en el veintiocho. Y me dijeron, los de un tres, me dijeron, bueno, me debés ocho capítulos. O sea, terminarlo en el veinte. Claro, en el veinte me debés ocho capítulos de no sé cuántos minutos. Entonces estaba endeudado con la un tres y a la vez filmando Bar San Miguel, que es una demencia Bar San Miguel, completamente incomprendido por mí, también incomprendido. ¿Ven bien? Sí. Me llegó tu mensaje. Ah, sí. Fue un poco extraño. ¿Qué cosa? No sé, el mensaje, lo que decía. ¿Por qué? ¿Qué sucede? No, oye, está bien, me gustó. O sea, es bueno lo que dice. Entonces no entiendo. No, eso, que me parece extraño. ¿Sabes cuál es tu problema? Que no te puedes entregar a las emociones. Es que me escribes. Te extraño. Estoy pensando mucho en ti. Es muy raro. Mi novia me escribe esa clase de mensajes. Bueno, ahí tienes. Tu novia y yo somos personas más sensibles. Mira, ese tipo está corriendo en llamas. ¿Ves? Estás evadiendo el tema. Sí, es posible. Bueno, bien, por lo menos lo reconoces. Te quiero mucho. Bueno, tampoco lo fuerces. Bueno. A todos les pareció así de raro, no se preocupen. Hicimos 28 capítulos también. Y encima yo les había prometido que eran capítulos de dos minutos y me di cuenta que tenían que durar un minuto máximo. Eran como, ya era insostenible, dos minutos. Entonces me endeudé. O sea, eran 28 capítulos de dos minutos. 28 minutos más los ocho capítulos. Y bueno. Terminé. Sobró una plata absurda del presupuesto. Y a un amigo que tenía muchas ideas de sketches le di esa plata para que hiciera un programa. Pobre. Después se metió en un quilombo porque tenía dos pesos y tenía que producir todos los minutos que yo debía. Y le produje este programa que lo produjo él. Que se llama Algo de Carlos. Y es muy bueno. Es muy bueno. Es de Santiago Korovsky. Que es el actor que vino a tiempo libre a ser del productor. En el capítulo 10 entra este productor. Les muestro un poco de un capítulo para que vean más o menos. Estamos en la isla de edición de Tiempo Libre. Ella es Agustina, la editora del programa. Bueno, el programa que grabamos es mudo. Toto perdió el sonido. Sí. Lo que pasa es que las tarjetas son muy chiquitas y se pierden. Vamos a ver el capítulo y vamos a ir contando en off más o menos qué fue lo que fue pasando para que se entienda. Fuimos a un recital de Manuel Orvillier y después nos invitó al camarín. Buena onda. La recibió con todas las groupies. Mi hermana es muy fan. Karen es súper fan de Manuel. Me hizo un comentario de la barba que estaba muy crecida. Me dijo que me la corte y a mí me cayó medio mal. Brenda pidió que le saque una foto y me confundí y puse para filmar. ¿Por qué no hacemos ese audio? Ah, el audio del celular. Podemos incursar eso un poco. Ah, dale, dale, dale. Tenemos un cablecito para... Ahí va, ¿eh? Sonrían. Yo soy muy fanática de tu papá. ¿Sí? Sí. Pero el padre... Me encanta lo que hace. ¿De Luis? Yo soy Manuel. Karen es Dante. Es el otro. ¿Viste que son dos? Ah, sí. Te lo traigo. Estaba filmando para poco para acercar poco. Ahí va. Esa era la confusión. Claro, ella pensó que él era el hijo de Spinetta. Ese soy yo siendo golpeado a mil cuadros. El mozo coreano me ofreció cerveza, pero yo estaba medio mal el estómago ese día y acepté tomar un poquito y, bueno, terminé vomitando. ¿Te causa gracia que yo esté vomitando? No, siento que fue un lindo momento. Nos divertimos también. Vos te divertiste. Yo no me divertí vomitando. Había un pibe en el camarín que le preguntó al mozo coreano si podíamos ir a un karaoke coreano y, bueno, todos fuimos en un par de autos. Este desconocido nos llevó a nosotros, ¿no? Sí. Me da mucha pena que esté mudo el capítulo porque estuvo bueno. Me hubiera gustado que lo puedan escuchar bien. Sí, perdón. Sí, que no te vuelva a pasar todo. O sea, vamos a tener que ver todo el capítulo mudo. Como no tenemos el sonido directo, vamos a usar los temas originales que cantaron los chicos en el karaoke. Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4'40 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela El desconocido que tuvo la idea del karaoke yo creía que era amigo de Emanuel y le pregunté y Emanuel creía que era amigo mío. Entonces nunca supimos bien quién era ese chico Pero estaba como con mucha energía Todo sacado Brenda cantó I'm like a bird Emanuel eligió para cantar un tema de él Y como que nos pareció medio raro a nosotros que elijan un tema suyo Sí, fue un momento medio incómodo Yo ya estoy listo para vos Llámame cuando llegues Lo chinguan El mozo cantó un tema coreano que no conocemos Yo sí lo conocí ¿Conocí? El desconocido cantó Somos los pilatas de los auténticos decadentes Bueno, mirá como la toca mi novia ¿Yo qué estaba haciendo en ese momento? Ah, me estaba emborrachando con las grupis Sí, me sentía re mal esa noche Claro, y Emma me llegó a vomitar Eso me... ¿Te echapaste a mi hermana? Bueno, está bien, listo Perdiste el sonido, te echapaste a mi hermana Buenísimo ¿Por qué yo no tengo canción? ¿Qué canté yo? Sí, estaba muy borracho Muy borracho, no me acuerdo nada Emanuel me hizo un comentario Que no vamos a volver a repetir Porque se desubicó Básicamente Bastante, bastante Y Toto se enojó Karen se enojó Saltaron por mí Yo traté de que no se pelearan Se armó toda una situación La verdad que fue muy incómodo Fue una pena Chual, pará Ahí yo estaba guardando los equipos Por ahí se ve como Como le perdí la tarjeta o algo Ah, es verdad A ver, rebuina ¿Qué trae vos? Ah, me diste la tarjeta a mí Perdóname, me la diste a mí No sé yo con la tarjeta No sé Ah, o sea ¿La perdí yo? Perdón Mil disculpas, Toto Te eché la culpa Poné play Porque tenemos que ver Qué pasó con la tarjeta El desconocido me sacó la tarjeta No La tiró La tiró por el aire Oh ¿Está en el karaoke todavía? Sí Gracias 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 Por eso esperaba Con la tarjeta mamada Que me hagas con rosas Y rosas para ti Porque ya sabes que me encanta De estas cosas Que me encanta 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 Bueno, este es el capítulo 9 y después en el capítulo 10 aparece, no nos quiero embolar, lo cuento para que vean que... Bueno, él es Carlos, es el nuevo productor del programa. Hola. Él es Santiago Korovski, que aparece este personaje como un poco para refrescar, veníamos ya de nueve capítulos y aparece como un productor y él empieza a generar más problemas, o sea, hasta Toto que genera problemas, el productor, se empieza a armar como cada vez más quilombo. Y él es Santiago Korovski que, mientras escribíamos tiempo libre, uno de los guionistas, que es el que hace, el que pierde la tarjeta, eso era uno de los guionistas. Estoy yo generando... Ya volvió. Él hacía videos como Carlos Kuki en YouTube, un personaje que hacía como cosas, videos muy graciosos, y lo convoco para hacer del productor. Y bueno, soy fan de él, me parece un genio. Y entonces después le produje algo de Carlos, que son todos sketches muy graciosos. Bueno, después lo pueden ver, algo de Carlos. Y ahí con esto pagué la deuda con un 3. O sea, que el Galán de Venecia no es para pagar deuda. No. Estamos tranquilos. El Galán de Venecia surgió después. Ahora es interesante, vos fijate que encontramos recién ahí, no sé, un millón de canciones, por ejemplo, que en un sistema de producción más tradicional es imposible, hubiera sido imposible. De meter los derechos de las canciones. Claro, por ejemplo. Bueno, ese tema... Cortá el streaming. No, me estuvo costando mucho ahora con el Galán de Venecia, que el capítulo 1... Puse varias canciones preexistentes. De hecho, el último capítulo de Tiempo Libre, el 20, no se puede ver desde celulares, pero sí desde la compu, porque tiene un tema de Shakira. ¿De Galán de Venecia? No, de Tiempo Libre. El último capítulo de Tiempo Libre solo se puede ver desde una compu y no desde... Ok, desde un móvil. Claro, desde un móvil, tablets, viste. Como que ahí cada canción y cada músico tiene como su política con YouTube, que o te lo bajan el video o te lo dejan tener, pero no lo podés monetizar. Que monetizar significa que YouTube te da 0,001 centavos de dólar por vista. Y el de Shakira nos inhabilitó los celulares, los dispositivos móviles. Pero de pronto, no sé, en el capítulo 1 del Galán de Venecia hay uno de Luis Miguel, suave, y solamente, o sea, lo podés ver desde el celular, la compu, pero no podés monetizarlo. Con lo cual la universidad me llamó y me dijeron que necesitaban monetizarlo. No por esa plata ínfima, sino como una cuestión simbólica de estamos produciendo un canal con lo que podemos y si hay que monetizar no... Que no existe esa limitación, digamos. Claro, pero más como una especie, más como un gesto que otra cosa. Entonces pusimos un karaoke, la versión karaoke de Luis Miguel, y así en otros capítulos tuve problemas con otros temas. Lo que también se hace es cambiarle el pitch a la voz, lo ponés más grave. Por ejemplo, a ver... Acá en los créditos quedó la versión no karaoke, la de Luis Miguel. No se nota la diferencia. Bueno, el Galán de Venecia. Sepan, perdón, que pueden, siéntanse libres de intervenir, hacer preguntas en el momento que quieran. Solamente levanten la mano para que se les alcance el micrófono y puedan hacer la pregunta del micrófono que nos pidieron. Bueno, a ver, en resumen, Tiempo Libre. Un desastre de producción, por mi culpa, por cómo lo fui haciendo, de filmar, no sé, tres capítulos cada tanto. De hecho, llevó un año entero el rodaje de Tiempo Libre. Desde que arrancamos en verano, qué sé yo. Después, en mi look, se ve cómo me voy abandonando. Que era adrede igual. Como que me parecía gracioso que si... Es la historia de un actor que no tiene trabajo. Arranca... Virojansky, soy actor. Con el pelo así, la barba más así. Y en un momento ya se pone más... Ya en un momento me empiezan a decir cabra, porque tengo como una barba rarísima. Y en otro capítulo me cortan el pelo en cámara, porque al productor nuevo le parece desagradable mi look. Y entonces me corta... ¿Dónde fue? No me acuerdo. No, y después también me permitió... Estoy hablando mucho con los comentarios, perdón. ¿Qué dice? ¿En qué momento se... Después lo que también estuvo bueno, que para mí es un poco el germen del galán de Venecia, es que en un capítulo de Tiempo Libre me entero que mi hermana va a hacer una serie. Pero me entero porque habla con el productor este, nuevo, el ensayo, no sé qué cosa, adelante me digo, ¿qué ensayo? Ah, porque voy a ser un piloto de un programa. Ah, y a mí nadie me dice nada. No, bueno, es con él, un tema. Y como que en un capítulo se ve ese piloto. Hola. En esta ocasión le voy a ceder el espacio a un programa nuevo, protagonizado por mi hermana Karen. Sí, es un programa que yo escribí. Bueno, y yo produje y dirigí. ¿Les parece verlo? Dale, yo todavía no lo vi, así que vamos a verlo. ¿Vamos? Dale. Los dos juntos. Una chica se asoma por la ventana. Otra chica llora con un recuerdo. Otra chica se entera que lo que ayer era de una manera, ahora es de otra. Una chica, otra chica y otra chica. todas somos Karin. En el capítulo de hoy nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando el problema está adentro tuyo? Bueno, la idea era medio como atreverse, como una... ¿Qué le voy a decir a las otras madres cuando me las cruzo en la calle? ¿Qué cara le voy a poner? Con esos decorados que eran todos negros. ¿Qué es esto? Y le hicimos un efecto como de video. ¿Por qué cuando repetiste? Y yo que pensé que en ese momento se me acababa el mundo. Ahora, aunque te cambie de colegio, se van a enterar todos. No es tan grave, mamá. ¿Sos un inconsciente? Tenés 15 años y estás embarazada. Me estás lastimando, mamá. Que no se entere tu padre, porque ahí... Buenas. Hola, papi. Bueno. Y es así, todo muy... Te sentís mejor hoy, cariño. Todo fondo negro. Y solo. ¿Sabés? Bueno. Es el menos... El que menos gustó de los capítulos de Tiempo Libre. Pero a mí es el que más me gusta. No lo entendieron. Nada, era súper paródico y todo. Y fue muy divertido de hacer, la verdad. Y me dejó esas ganas de hacer un programa malo, malo. Como de apropiarse. A uno le gusta ver en YouTube y en Facebook la gente pone programas pésimos o la peor cachetada, la peor muerte. Bueno, hacerlo. Entonces ahí surge la idea de hacer el Galán de Venecia, que está basado en las novelas de Thalía, básicamente. Sobre todo Marimar. Y yo también aparte tenía la idea de hacer un programa todo filmado en croma con todos fondos falsos, 3D o lo que sea. Y que se note, ¿no? Que quede medio trucho. Y bueno, lo hicimos. Hicimos todo el programa con croma. En el 2015 lo filmé y lo estrené ayer porque hicimos todo con croma. O sea, llevó mucho tiempo de postproducción. Pero si quieren podemos ver un poquito. Muy bueno. ¡Ay, llegó mi Galán! Hola, mamá Humildad. Medio tarde, hermano. Perdóname, Rocky. Te traje tu ectoplasma. Gracias a Dios existe esa sustancia que mantiene a tu hermano con vida. Mi sueño es conocer el mar. Ya lo sé, hermano. Ya lo sé. A vos te pasa algo. ¿Cómo te fue en el trabajo? Sos tan perceptiva, mamita. No me digas que te echaron. Así es. Y no fue por mi desempeño. Soy un excelente plomero. Tuve al mejor maestro. Papá. Entonces, ¿por qué te echaron? La mujer del dueño de casa se enamoró de mí. ¿Otra vez? Otra vez. Es que sos muy hermoso. Siempre las mujeres cayeron a tus pies. ¿Y ahora cómo vamos a hacer para comprar mi ectoplasma? No lo sé, hermano. Yo también estoy preocupado. Ya me verás en una fiesta en una calle y casualidad saludarás creyendo que se hará verdad cada mentira con la que te hiciste amar cada mentira con la que te hiciste amar cada mentira con la que te hiciste amar ¡Venecia! ¡Venecia! La cañería tiene razón. Bueno. Las cañerías son un desastre. Son siempre el mismo elenco que hubo en el programa. Vos sos mi mano a derecha, Carlos Carlos. El productor, mi hermana, mi novia. Gran sushi. Muy bien, Rebeco. Gran sushi. Eso significa que alguien tiene que dar una noticia. Así es, Venecia. Como cumpliste 15 años y estás en edad de casarte, con Lucrecia decidimos que te cases con Carlos Carlos, mi mano derecha. Así cuando yo no esté, él maneje la empresa familiar. Será un gran honor para mí, señor Dolapes. ¿Casarme con Carlos Carlos? Mamá nunca hubiera decidido por mí. Tu madre está muerta. ¡Te odio, Lucrecia! ¡Basta! ¡Penese a tu cuarto! Bueno. Bueno, es eso. Una novela muy mala. Y es raro lo que pasa, porque en un momento, ayer lo estaba viendo con mi novia y se enganchaba a ella como en el culebrón. ¿Viste? Hay algo como de culebrón que funciona, como que... Y, no, ¿qué? ¿Lo mató? ¿Es que es el hijo no reconocido? ¿Viste? Como todos los lugares comunes de las novelas están acá y son 12 capítulos. Y es gracioso como experimentación. Pero lo mismo, a ver, quiero tratar de llevarlo a series web como estamos hablando de series web. Siempre pienso como qué diferencia a la hora de escribir hay y lo único que se me ocurre es la duración, porque la verdad es que los capítulos siempre los escribimos con el formato de tres actos, de, digo, no, no... duré una hora y media, duré una hora, media hora, todo tiene su, ¿no? Como su mismo arco. Y, no sé, en tiempo libre, a ver, lo que tiene la corta duración es que por ahí tenés que ser muy claro y hablar de una sola cosa, ¿no? En tiempo libre las anécdotas eran, bueno, fuimos a ver a Manuel Orvilebre en un karaoke y se perdió la tarjeta. No mucho más. No hay una subtrama en la que mi hermana a la vez quiere, no sé qué cosa. En algunos capítulos sí, por ahí pasan varias cosas, pero todo se termina uniendo, ¿no? Medio como tomando como el formato medio de Seinfeld o esas sitcoms que tenés una historia y otra historia y al final todo en realidad está todo relacionado, solamente que es con el mismo personaje que le van pasando varias cosas y quizás al final atacaba a vos o también otro formato que nos gustaba mucho pensar es en los Simpsons que es todo lo contrario, es como algo que arranca por acá y deriva en otra cosa y en otra y en otra termina, no sé, por ejemplo, hay un capítulo que me gusta mucho que es el de el capítulo que Marsh tiene miedo a volar, no sé si se lo acuerdan, el capítulo que Marsh tiene miedo a volar trata que Homero está en la taberna de Mou y todos le hacen jodas a Mou y Homero le afloja el salero y Mou hace así y se le cae la sal y le dice a Homero que no puede entrar más a la taberna entonces Homero queda dando vueltas por bares y termina va uno de lesbianas y se da cuenta que dice acá hay algo raro y se da cuenta que es que no tiene salida de emergencia y después termina en un bar de pilotos de aviones y lo agarran para que maneje un avión él no sabe el avión es un desastre entonces le regalan pasajes y ahí recién Marsh nos enteramos que no vuela porque tiene miedo a volar o sea tuvimos que pasar por algo que no tiene nada que ver para que la trama del capítulo como todos lo recordamos aparezca en la mitad del capítulo o bastante avanzado el capítulo eso a mí me parece como una idea de estructura muy novedosa muy como interesante y en algunos casos lo tratamos de hacer en tiempo libre sobre todo que no sé estaba el problema de que yo no tenía departamento y no sabíamos a dónde mudarnos entonces vivimos en un hotel y a la vez me llaman para hacer la versión argentina de Friends que se llama Amistad y me dan el papel de Joe y yo quiero ser Ross entonces Felipe Colombo que es Ross me quiere vender por 500 dólares su personaje y en un capítulo estoy yo por comprarle y al final decido no gastar la plata y nos vamos a festejar a Winter a patinar y ahí parecen unos pesados medio peligrosos y me empiezan a hacer medio bullying porque me reconocen de la tele y nos da miedo y nos vamos y después nos enteramos que era el dueño del Winter y le cuento que estamos buscando departamento y me dice que él tiene un departamento y termina el capítulo que estamos en un departamento buenísimo que es donde mi personaje después vive en los demás capítulos entonces era como súper errático buscado como bueno va por acá y deriva y que resuelve el gran problema del personaje que es que no tiene casa pero por eso digo como que en general los capítulos son muy sobre un tema en 8 o 9 minutos no podés abrir tanto después hay una serie que me gusta mucho que se llama La Niña Elefante que me parece que tiene un formato muy distinto de serie web porque es medio es graciosa pero medio de intriga y cada capítulo es como un pedacito como que si juntás los capítulos es una peli no igual cada capítulo funciona en sí mismo pero es como que como que cada bit del guión termina el capítulo entonces se abre una puerta y termina el capítulo y así va sumando y lo podés ver todo junto como si fuera una peli y cada capítulo en sí mismo también funciona pero es otra idea no 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 buscan cerrar algo al contrario se abre una puertita y termina el capítulo se abre otra puerta y termina el capítulo como que es otra idea que cuando lo vi me shockeó como que dije pero no me están no qué pasó en el capítulo no importa estás ahí está bien filmado bien actuado te intriga está bien escrito se los recomiendo y es más está bueno porque porque es de intriga viste como que no es de humor o sea tiene humor igual pero tiene una atmósfera medio angustiante que no entendés de qué trata qué pasa y están todos muy bien son todos muy talentosos que no es Les voy a pedir a cada uno que ponga su teléfono celular en esta caja. Gracias. Gracias, señoría. Un segundo. Pará. Permíteme. Pará. Cuidado. Cuidado. ¿No entra? ¿Otro no tenés? No. Es el que uso. ¿Lo guardo? No, lo dejo acá. Ok. Gracias. Yo no tengo igual. Bien. ¿Cómo te comunicas? Usa el de mi casa. Pero si estás en la calle y te pasa algo en teléfonos públicos ya no hay más. La verdad, no hay más. Bueno, pasa. No hay más. Bueno, qué bueno que ya estemos todos acá. Antes que nada, Román me pidió que les muestre una pequeña proyección. Bueno, no estaría funcionando. Ay, bueno. Es un poco antiguo. Sí. Sí, sí. Qué bueno. Che, ¿no existe la chance de que yo te mande el material a vos y vos me hagas el puente con la agencia? Cosa de que ir tocando algunas puertas, tirando un par de tiros. Obvio, ¿no? Vos manda un mail. Qué bueno, che. Cuando uno busca, encuentra. Che, y vos también actuás, ¿no? Sí. Sí, pero más de teatro. Qué bueno. Sí, está bueno. Lindo el teatro también. Es re lindo. ¿Vos hiciste teatro? Sí, de pibe. Ah, qué bien. Sí, cuando era niño. Ahí con mi tío. Vladimir se llama. Ah, dirige. ¿Eh? Dirige. No, no, no. Tiene una panadería, pero él ponía una manta y como que ahí hacíamos unas escenas con los panes. Estaba buenísimo. Ah. Ah. Pues se murió mi tío igual, pero... Está bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero vos, estás haciendo la obra. Bueno. No sé. Otro tono, nada que ver. Es más como una peli, ¿no? Como que cada escena es más larga, se detiene. De hecho, ya dura diez minutos, ya vimos la mitad y no me acuerdo cuánto más pasaba, pero es más... se queda en esa sensación. Eh... No sé. Sí. ¿Quién lo produjo? Esto lo produjo la Bienal de Arte Joven. Ellos ganaron, con un piloto ganaron la Bienal de Arte Joven y les permitieron producir... ¿Cuántos capítulos? Hace muy poquito. O sea, esto... ¿Hubo un concurso? ¿Fue el de ahora? El de... No, ahora... Porque ahora hay otro, ¿no? Ahora hay otro y ganó... Sí. Y ahí yo vi un par de cosas y están buenísimas, la verdad. Eh... Son ocho capítulos esto. Ocho capítulos de entre siete, diez, uno de cuatro y medio. Eso también, como que también lo que está pasando con la web es que las duraciones... No sé. Eléctrica de Esteban Menis tenía también duraciones muy dispares y era bueno. Este capítulo dura más, este dura menos. Yo en general me trato de manejar con... Trato de que dure más o menos lo mismo. Tampoco me vuelve loco a la hora de editar, no trato de que todo dure lo mismo. Trato de que esté lo mejor posible. Pero cuando escribo, más o menos trato de tener cierta noción del tiempo. Que es difícil igual darte cuenta porque muchas cosas quizás son más de imagen y no se habla tanto. Como que en general dicen que cada hoja de guión es un minuto. Es como un estimado que se hace, que en general funciona. En el caso de Tiempo Libre no había guión. O sea, había una hoja donde estaba la anécdota. No había diálogos. No se escribían los diálogos. Se improvisaban. Entonces, por eso convoqué a todos los actores que son de la misma escuela a la que fui yo, que es la escuela de Nora Mosenko, que tiene como mucha improvisación. Y lo más interesante de trabajar con esos actores era verlos improvisar. Y eso estaba bueno porque de pronto derivaba en las improvisaciones. Habrían cosas que no estaban escritas. El actor Santiago que hacía del productor Carlos era muy bueno en eso porque al hacer de productor tenía como el poder de modificar lo que pasaba porque era el productor del programa. Entonces, de pronto se le ocurrían cosas y por ahí interrumpía y decía ¿Qué les parece si ahora pasa tal cosa? Y todos los demás le hacíamos caso y pasaba. Entonces, yo después me iba a editar con un montón de material, con todo lo que tenía pensado, más lo que surgía en las improvisaciones. Que a mí me encanta. A mí particularmente me gusta mucho lo que no planeo. Me gusta que pasen cosas en el momento y encontrarme con algo y por ahí uno piensa que lo mejor del capítulo va a ser algo y de pronto estás filmando y pasa otra cosa y está bueno poder apropiarte de todo lo que va pasando y tomarlo porque en general pueden aparecer cosas mejores que las que tenías pensadas. Y en general también los actores proponen cosas muy buenas y está bueno escucharlos. De todos modos, no sé, digo esto y el galán de Venecia es lo más planificado que hice, como que el guión es muy con palabras del mundo de Thalía y con ciertas reglas y todo y no se improvisó nada en absoluto. De pronto sí, obviamente, aparecían ideas y se hacían. De pronto algún actor traía una propuesta, pero el guión era el guión y también estaba la cuestión técnica de los fondos, que no había mucha chance de improvisar. Era como había que filmar de una manera determinada para que después poder hacer la postproducción. Pero bueno, nos tentábamos mucho, digo, pasaban un montón de cosas que para mí le suman al programa y cuando lo veo hay una frescura en algunas situaciones que es porque básicamente estábamos luchando contra la risa o cosas así que generan algo extraño en las actuaciones. A ver, vos que de alguna manera transitaste distintos tipos de producción porque hiciste largos de cine, como decíamos antes, con estructura un poco más formalizada como es una peli con Patagonic y tu primera película que fue todo lo contrario, pero fue a la vez cine, fue un largometraje con toda la duración de un largo y ahora el material para la web. Vos, ¿dónde establecerías a nivel producción, hablando, digamos, dónde vos sentís las mayores diferencias cuando pensás, especialmente en el caso de web, pero bueno, en cada caso, ¿no? El armado, no sé, desde el armado del equipo, por ahí todo se lo percibe, en principio uno percibe como un territorio de más libertad todo lo que tiene que ver con lo que has hecho en la web. ¿Esta percepción es un poco así, digamos? Sí, es loco, pero a ver, hay algo que es muy importante que es la idea del público y la idea del éxito. Una serie web, por ahora los presupuestos son muy bajos, entonces no tenés la presión del negocio, ¿no? Sobre todo un 3, no, digo, no es que espera tantos clics, o digo, obviamente quieren que les vaya bien, quieren que la gente lo vea, pero no existe la presión que uno siente cuando haces una película en Patagonic, que obviamente el espectador y la taquilla es fundamental. Es otra responsabilidad, estás como siendo parte de un negocio, entonces eso te limita muchos sentidos. Sobre todo en el creativo, hay algo que el galán de Venecia es un capricho gigante, una serie tipo Talía hecha con croma, con un humor delirante, es difícil pensar, bueno, voy a hacer una peli así, me encantaría, pero yo mismo cuando me siento escribir una peli ya estoy pensando en tantas cosas, tanto límite tengo que no estoy tan libre como cuando escribo Tiempo Libre o El Galán, que ahí es como, bueno, ojalá lo vea la gente. De hecho, creo que en ese sentido, cuanto más demente y loco y libre, por ahí hasta funciona más, no sé, ni idea, no sé, quizás una serie web súper clásica también puede funcionar. Pero bueno, también hay que diferenciar, ponerle, alguien hace un tiempo me hablaba, bueno, pero Netflix también son series web, si lo pensás, que es verdad. Quería hablar de eso también. Tenés que estar conectado a internet para verlas. Pero bueno, es distinto, no sé, yo siempre, tanto en Tiempo Libre como en El Galán, obviamente me encanta la idea de pensar que la gente se siente y se los ve todos seguidos o ve varios seguidos, pero también entiendo que quizás lo vieron, alguien lo posteó en el muro de Facebook y están bajando y ven un poco y siguen bajando, o ven uno y están en otra cosa. No sé si es el tipo de plan de, bueno, apaguemos las luces, lo ponemos en la tele. Digo, a mí me gusta ver las cosas así, pero bueno, también entiendo que las cortas duraciones está bueno como agarrar, cautivar rápidamente al teleinternetividente. Debe existir una palabra, si no la están por inventar alguien en el suplemento radar. Y es distinto, no sé, cómo se piensa, ¿no? También en este tiempo estuve escribiendo una serie más grande para la tele y sí, lo pienso distinto. Y la libertad es distinta y hay tanta plata en juego que no me puedo hacer tanto el vivo, no puedo ser tan zarpado. Como que también, bueno, el canal de la universidad es una especie de situación de oasis muy particular. Que también, por un lado está buenísimo que te den una guita para hacerlo. Es cierto que es muy poca y tenés que hacer unos malabares tremendos y básicamente pedir muchos favores o pedir que la gente trabaje por mucho menos de lo que suelen cobrar. Pero también, en recompensa, es una situación laboral muy distendida y buena onda y divertida. Entonces la gente, por lo menos la gente con la que trabajo, sigue eligiendo hacerlas. Aunque el resto del año laburen en una peli, en una publicidad, siguen eligiendo volver porque pasa otra cosa. Y también son, no sé, el Galán se filmó en tres semanas, fueron tres semanas de rodaje. Después de la experiencia de tiempo libre, fue como el formato de producción opuesto. Decir, bueno, tengámoslo reescrito, repensado y vamos, filmamos todos los capítulos en tres semanas. Que fue también medio tiempo récord porque era a tres cámaras. Busqué como las cámaras de televisión de verdad, las que tienen zoom y todo. Como era una novela, el zoom era fundamental y no tenía tiempo de filmarlo con una Canon. Y que cada vez que tenés que hacer un zoom en una Canon te volvés loco y necesitas siete personas haciendo así. Entonces, y también la verdad que el formato, la calidad de tele, videosa, me aportaba a la historia y a lo que estaba contando. Y se filmó, eran dos, tres camarógrafos. Era gracioso ver a tres pendejos como recién salidos de la facultad o no recién, pero como con el tipo de tripo de tele clásico. Que es con el que yo empecé a actuar a los 12 años. Entonces, yo veía como las cámaras iban evolucionando y eran al principio unos tipos con unos tripos de gigantes. Y, bueno, de hecho en Canal 7, bueno, ahora quizás lo modernizaron, pero hasta no hace mucho. Pero hasta hace poco estaban las mismas. Unos bodoques espectaculares, eran como unas naves. Pero los fondos 3D, eso sí, supongo que fue lo que te llevó tiempo. Sí, eso fue lo que me llevó dos años. O sea, el rodaje fue rápido, o sea, lo que es la acción viva de los personajes, seis semanas y el resto... Y el resto fue postproducción. La canción la canta Valeria Lynch, que fue una locura que lo haga. Original. La canción la compuso Dani Umpi con Leo García. También, ya eso era un montón. Que ellos se copen en componer. Fue increíble, la canción a mí me encanta. Y encima Valeria aceptó hacerla. Y la cantó, y le puso la mejor, y quedó increíble. Y era, o sea, la tenía que hacer ella, la canción de una novela. Era como, no había otra persona. Y, no, y la verdad, no sé, trabajé con amigos, el equipo estaba buenísimo. Los que hicieron la postproducción son una productora que se llama Space Hippie. Que son los que la verdad la padecieron, porque tuvieron que hacer el 3D de todos los planos. No, fue tipo, si lo piensas, o sea, si lo piensan hoy te dicen que no porque fue demencial. Pero a la vez están contentos porque estamos todos muy contentos con el producto. Y en la plataforma de un 3D, en realidad hay un montón de otras propuestas que por ahí también están un poco en la misma sintonía en cuanto, digo, a un lugar de más libertad y cosas por el estilo. Digamos, en ese sentido, por ejemplo, yo me preguntaba lo que fue Bar San Miguel, que también fue animación. ¿Vos habías hecho animación antes? No, a ver, la productora en la que yo dirigía publicidad en ese momento era una productora de animación. De animación stop motion, 3D, 2D, todo. Y ellos fueron productores también, junto con un 3D de Tiempo Libre y de Bar San Miguel. Y ahí surgió la idea de hacerlo con una maqueta. O sea, Bar San Miguel está filmado en una maqueta real. Los personajes son personajes hechos de material, sin brazos ni expresiones. Y eso sí se hizo en 2D después. Se animó después. O sea, se filmó a los personajes moviéndose así como unos bodoques que se movían. Y después se le agregó todo, las manos, los brazos y los ojos y la boca. Cuando vos escribís, arrancás, digamos, con una idea y te planteás esto lo voy a hacer para tal formato, tal otro. ¿Qué es lo que a vos por ahí te indica, te va tirando un poco la idea de que en realidad esto podría ser más un largo o podría ser algo para tele? Bueno, eso es algo que me pregunto mucho siempre. Es la primera pregunta que me hago. Yo en general en el celular escribo las ideas. Cuando se me ocurre una idea la escribo. Y tengo como una carpeta que se llama Ideas. Y de pronto alguna idea empieza a crecer. Quizás una idea que tuve hace 7 años empieza a crecer. Y me acuerdo, esa idea estaba buena, era divertida. Y de pronto me aparece algo y digo, eso puede ir bien con esta idea. O empieza como una idea a ser una pelota, le hago una carpeta propia con un título provisional. ¿Provisional? ¿Qué dije? ¿Provisorio? Provisorio. Provisorio. Provisional. Con un título provisorio. Es como que se ganó su propia carpeta la idea. Se ganó su... Sí, saltó. Tiene un salto. Un upgrade. Y bueno, cuando empieza a crecer esa idea me detengo y pienso, bueno, pero esto, ¿cuál es su mejor forma? Porque quizás es un corto, quizás es una serie. A veces no tienen tanto potencial para ser algo seriado o ser algo largo. A veces es solo un corto. O es un... No sé, puede ser un dibujo, un chiste, como de humor gráfico. No sé, como que me hago mucho esas preguntas con muchas cosas. Y en un momento se gana su lugar. Es como que, no, esto evidentemente es una serie. Digo, El Galán de Venecia es una serie web desde siempre. Una novela en capítulos cortos. Digo, porque hacer El Galán de Venecia en capítulos de media hora o de una hora es imposible. Es tipo, te mareás, vomitas, no sé. Es como mucha info y un tono de actuación muy arriba. Y una historia que pasa todo, todo el tiempo. Y esos fondos. Es como muy empalagoso para hacer... Pero 12 capítulos cortitos donde al toque ya termina y querés ver el próximo. Me parece que está bueno. Y no, y de pronto me ha pasado que alguna vez en un momento escribí una peli y me di cuenta que era mejor... Que tenía más potencial de serie que de peli. Podía ser una peli, la verdad. Podía serlo. Pero como serie era más interesante y ahora la estoy desarrollando como serie. Pero sí, no sé. Como cada idea sola se encuentra su lugar. Su camina. Sí. ¿Preguntas tienen por ahí? ¿Cuáles son las diferentes formas de monetización de una serie web? ¿Y si permiten cubrir los costos de financiación? A ver... Monetizar es... Yo solo conozco el caso de YouTube que te pregunta, ¿querés monetizarlo? Para eso no tenés que tener temas originales de otra persona. Y te da... Digo, excepto que hagas millones de vistas, como los youtubers, que ahí sí se deben llevar unos buenos mangos. Si no, es ínfima la ganancia. En el caso de las series web que hice yo, eso lo monetiza un 3. Y ellos te dan un presupuesto para que hagas la serie. De ahí van todos los... Todos los costos corren por cuenta de la universidad. Del canal de la universidad. ¿Qué quieren dar un micrófono? ¿El hecho que sea una serie web cumple con la parte sindical o es tan poca plata que va todo por afuera? Bueno, nosotros lo hacemos por sindicato. Digo, cada serie se expone... Digo, como también está todo en un territorio tan gris, sé que hay series que se han hecho sin sindicato y que no pasa nada porque todavía hace poco se empezó a definir cuánto tiene que ganar un técnico, un actor, para web. Hay como una diferenciación. Yo trato de hacer todo por sindicato. No quiero tener ningún problema. Pero bueno, obviamente hay cosas que no podés o que si te pones con todos los sindicatos es infilmable directamente. O sea, les pagás a los técnicos pero no tenés locación, arte, comida. O sea, no tenés nada. Entonces hay un punto ahí difícil. También hay una realidad que es que todavía se le está dando poco presupuesto a lo web. Que es algo que es errado, o sea, está mal. Pero bueno, tiene sentido porque es algo nuevo. Entonces todavía las marcas no se atreven a apostar. Pero de a poco eso va a ir creciendo. Y en algún momento va a haber más usuarios de internet que televidentes, supongo. Es medio ya medio lo mismo a un nivel. Se está todo amalgamando y es medio lo mismo. Entonces, no sé, el actor, ya ahí me parece que va a dejar de existir el actor cuánto cobra para la web y cuánto cobra para el cine o la tele. Porque va a ser todo medio lo mismo. Digo, si tiene muchas visualizaciones y las marcas pautan en los videos, ya va a empezar todo a equipararse. Pero no sé cuánto tiempo va a llevar eso. Ojalá llegue pronto ese momento así me dan presupuesto más grande. Pero también es cierto que ahora pienso que si pasara eso y me dieran un presupuesto alto, yo no sé si podría ser el galán de Venecia. Es que absolutamente, hay un punto donde en definitiva está directamente, está vinculado, está relacionado. O sea, está muy bien la pregunta de lo sindical porque en definitiva es una cuestión de visibilidad. A mayor visibilidad, obviamente eso pone más en alerta puntualmente el sindicato, pero también, digo, VOS. O sea, todo estaría valorizado de otra forma. Y quizás en algún punto repercutiría sobre esta cuestión de libertad de la que venimos hablando, digamos. Hay una relación directa seguramente. Hoy ocupa, pienso, ese territorio un poco clandestino de alguna manera, ¿no? Este, que va por otro carril y eso permite todavía que sea un espacio de juego porque es algo incipiente, obviamente. Y yo ahí te quería preguntar, antes de ir al break, como actor, has trabajado con distintos directores y tal. ¿Qué les espías o les has espiado? ¿Qué has dicho en el camino o espías un poquito? ¿Qué cosas sentís que te han servido? Bueno, todo, la verdad, porque ser actor fue mi única escuela de cine. No fui a la escuela, fui hasta el secundario. Después me dediqué a actuar y ahí aprender un poco del oficio. Y la verdad que es todo muy inconsciente cómo vas ganando conocimiento en el set, ¿viste? No es como algo tan claro. De pronto, cuando empecé a dirigir, empecé a acordarme de, ah, tal director hacía esto. Todo, ¿viste? Como empezar a tener recuerdos. Lo que sí, que fue más consciente, fue todo lo que tiene que ver con la cámara y el encuadre y todo lo técnico. Que es lo más que uno por ahí necesita en la formación. Que yo, como venía de la actuación, no lo tenía. Y es lo que más me preocupa hoy día también, como sea, lo que más le presto atención. Eso sí, por ahí tengo recuerdos de, o lo hago, o eventualmente cuando actúo quizás le pregunto al director de fotografía por qué hace lo que hace, o trato de ver por qué encuadran de determinada manera, o no sé, me pongo a observar eso. Por suerte siempre trabajé con gente muy generosa que no tuvo ningún problema de explicarme. No sé, de Fs muy piolas que me decían, no, mirá, esto es así, porque es la luz, no sé qué. Pero sí, me la paso prestando atención. Y es lindo porque lees el mismo guión, te lo imaginás de una manera, cuando estás en el set ves que están poniendo la cámara en otro lado. Igual obviamente desde el lado del actor te perdés, te perdés todo, te perdés la cocina real. Eso, me doy cuenta ahora, que cuando dirijo me doy cuenta que claro, como actor ves una parte, te esconden mucho todo. El actor se lo cuida mucho, entonces es como que casi que tenés otro pasillo. Llegás al set por otro pasillo y te perdés de todo lo que está pasando, los problemas. Y hay como una idea de no contaminarlo. No contaminarlo, es como un hijito, ¿viste? El actor, como que se malcria mucho a los actores, eso es impresionante. ¿Verdad? Sí, como incluso como actor a veces te das cuenta que, no sé, el asistente está raro, decís, ¿qué te pasa? No, no, no me pasa nada. Que no sé, se cayó la locación y él, no sé qué. Como decímelo. Claro, porque hay una idea muy del actor, qué sé yo, es particular la verdad la actuación, pero también sos un compañero más de trabajo. Entonces es un problema que para mí es un poco como el huevo o la gallina, como que existe cierta cosa del actor como estrella, que busca que lo cuiden y se hace como que grita el día uno, viste, ruge como un león para que diga, no, y a este hay que tenerle cuidado. Entonces yo crecí viendo esos actores y decía, pero ¿por qué estamos todos en esto? O sea, somos todos compañeros, ¿por qué esta cosa de desigualdad? Y de pronto empecé a tener experiencias como actor donde te ven que no haces eso y se te pasan por encima. Entonces decís, ah, tengo que hacer eso para que me respeten y empieza a ser como un círculo vicioso, ¿viste? Es muy, está armado todo muy extraño y es muy loco, por ejemplo, trabajar en Telefeo o en Polka. En Polka al actor se lo cuida muchísimo, por lo menos cuando laburé en Polka viví eso como muy de mucho cuidado y de que a todos los consienten mucho. Por eso surgen muchos actores también en Polka que súper caprichosos y demás que llegan tarde y qué sé yo, porque cierto sobrecuidado también, viste, genera que los actores digan, bueno, si me van a tratar bien, haga las cosas bien o mal, las hago mal, me da lo mismo. Y de pronto en Telefe, no, en Telefe es como, pibe, no, no, tipo, acá somos todos iguales, no hay ninguna diferencia, vení a la hora que hay que venir, aprendete la letra, ganate el respeto del equipo, porque esa sensación yo tenía en Telefe, como que vos estás menos 10, tenés que hacer que llegar a cero y de en cero ganate por ahí hasta más, pero ya entrás y te miran un actor, la puta madre, ¿viste? Entonces es como que tenés que remar, remar, remar y eventualmente quizás te ganás la simpatía de alguien, ¿viste? Pero en Telefe son unos que trabajan juntos hace mucho que yo y están así en un grupo y te miran como, no sé, ¿viste? Pero me parece más interesante a la vez eso, porque es como que poner al actor en su lugar y me parece siempre muy gracioso cuando conozco actores de Cris Morena que son todos divinos, todos, o sea, son impresionantes. Yo siempre de chico pensaba, oh, estos deben ser y son tipos súper respetuosos, súper profesionales, súper buenos compañeros. Se saben la letra porque cuando hacían chiquititas, si no sabían la letra no los dejaban entrar al set. O sea, Cris Morena los tenía muy caros, muy cortitos, entonces los pibes crecieron súper simpáticos y te levantan una nota, tipo, son buenos en todo. El lanzamiento de Permitidos con Lali era increíble, yo no tenía que hacer nada, me ponía al lado de ella y ella hacía chistes, devolvía, ta, 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 era bárbara. No sé por qué terminamos hablando de esto. Bueno, me marcan el break y después continuamos, preparen sus preguntas para después del café. Adiós. 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 Adiós.